repito tanto del Banco de España en el 1,1. Los presupuestos generales del Estado, pues perdemos 66.000 millones en un déficit de un menos 5%, en un PIB de 1,3%, bajamos un 8,4% en el PIB. Todos nos lo quieren hacer redundar a través de los impuestos, que ahora lo hablaré a raíz de la señora vicepresidenta segunda o tercera del Gobierno, que tanto estáis hablando. No sé de dónde van a sacar los impuestos, porque claro, los impuestos directos y las cotizaciones ya son una barbaridad para empresas, para trabajadores, absolutamente para todo el mundo. Y los impuestos indirectos no tenemos más que verlo ahora mismo con el clima perfecto, con la tormenta perfecta que tenemos, en carburantes, en comida, cómo están subiendo. Y mientras tanto el Gobierno sigue cobrando los impuestos. El gasto público, pues sí, es el mismo que el año pasado, un 0,6 más. Pero es que son mentiras, porque todas estas cifras nosotros ya las dimos, bueno, en pensiones, en ministerios sigue exactamente igual la Seguridad Social, pero nosotros ya dimos los datos, que íbamos a tener una caída del 1,3 trimestral, probablemente durante este año. Que la deuda pública, esto estoy diciendo que dimos todos los datos, antes del verano, todos estos meses, iba a estar en torno al 117 y el 100 al 35. Ah, estamos en el 120. No nos equivocábamos. Y que el paro, íbamos a estar en una tasa de paro del 3,8 al 5,6 millones y está en una tasa de paro de 4,6, cuando la Administración Pública ha contratado a una barbaridad, cerca de 700, 800, y hay 250.000 personas metidas en ERTE. O sea que también nos están mintiendo en la tasa de paro, porque no hay 4 millones, estaremos en torno a los 5 millones. Con lo cual, los presupuestos generales del Estado son una mentira, lo que nos están contando es una mentira.